¡Esto ya! ¡Vámonos a la última, amigo! ¡Obano! Esta de verdad que sí que no la quiero decir, ¿vale? Ahí necesitamos uno con los chulos. Una vez que estemos arriba, aguantamos que vamos a quitar los caillos, ¿vale? Ahí, aguanto un poquito. ¡Vamos a verla a todos por igual, valiente! ¡Vamos a verla a la maqueta para ustedes! ¡Uno fuera! ¡Habio! ¡Otro bueno! ¡A ver, ¿qué harás allá, eh? ¿Te he probado? ¡Vamos a verla a la maqueta! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No! ¡Vale! ¡Está solo con la uva! ¡Vale! ¡Vamos, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Vale, a otro lado! ¡Vale! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Por ahí, ¿no? ¡Vale, bien! ¡Aquí, bien! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, por delante! ¡Vale, vale! Gracias.